De la dictadura militar, la grosera, de lo pasaba esta fase que es la dictadura del dinero, el cálculo del capitalismo está supe en planitud de vida, hay pocas maneras de hacer el quité, y sabemos quién te fue a ver un niño, y sabemos quién te fue a ver un niño. ¡Sinco, dale! Hay que olvidar que me mangas y goza por mi, que me quedo, que me quedo, ¡Ay, qué olvidar! ¡Eres un placer! ¡Eres un placer! ¡Eres un placer! ¡Ay, qué olvidar! ¡Eres un placer! 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 ¡Ay, qué olvidar! ¡Eres un placer! 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 ¡Eres un placer ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!